Una palabra que nunca te hará, oye, busca tu libertad, verás que si la vida siempre te sonreirá. ¡Oye, tira pa' delante! Mira a tu alrededor y súbete, nace el sol, deja tus penas allá en el mar, que son tristezas de olvidar. Viver presente con alegría, siempre trata de ir a tu arriba, las cosas malas hay que olvidar, las cosas buenas hay que recordar, irás pa' delante, nunca pa' atrás. ¡Oye, busca tu verdad! Verás que si la vida siempre te sonreirá, irás pa' delante, nunca pa' atrás. ¡Oye, busca tu verdad! Verás que si la vida siempre te sonreirá. Mira a tu alrededor y súbete, nace el sol, si estás aburrido y no quieres vivir, métete a la cama y pónete a dormir. En un monte de velero me voy a subir, el día está bueno, mejor voy a ir. Y si tú quieres te puedo llevar, veníte conmigo, vamos a navegar, irás pa' delante, nunca pa' atrás. ¡Oye, busca tu verdad! Verás que si la vida siempre te sonreirá. Mira pa' delante, nunca pa' atrás. ¡Oye, busca tu verdad! Verás que si la vida siempre te sonreirá. ¡Oye, busca tu verdad! Verás que si la vida siempre te sonreirá. Tira pa' delante, nunca pa' atrás. ¡Oye, busca tu verdad! Verás que si la vida siempre te sonreirá. ¡Oye, busca tu verdad! ¡Oye, busca tu verdad! Verás que si la vida siempre te sonreirá. Mira pa' delante, nunca pa' atrás. ¡Oye, busca tu verdad! Verás que si la vida siempre te sonreirá. ¡Oye, hermano, ponte las pilas! ¡Estás acabado, tira pa' arriba! Tira pa' delante como elefante, pero poco, poquitito a poco Oye, pepe, pero qué, qué es lo que te pasa Si estás en la dura, oye, sal de tu locura Y siempre tira pa' delante ¡Gracias! Que estamos despertando Que no te cuenten mil historias Si tú quieres vivirlas Que se muevan tus cabellos Que el cielo brille en el firmamento Que tu voz se escuche fuerte en el viento Con este canto Con este canto Respeta nuestra tierra Defiende tus valores Lo que haces con tus manos Que se muevan tus cabellos Que el cielo brille en el firmamento Que tu voz se escuche fuerte en el viento Con este canto Ay, que no te quiten la alegría Saluda a todos Todos los que aman Tienes que vivir la vida Ayuda a todos tus amigos Tu camino se abrirá Respeta nuestra tierra Respeta nuestra tierra Respeta nuestra tierra Que el cielo brille en el viento Que el cielo brille en el firmamento Saluda a todos los que aman Saluda a todos los que aman Tienes que vivir la vida Ayuda a todos tus amigos Tu camino se abrirá Tu camino se abrirá Que se muevan tus cabellos Que el cielo brille en el firmamento Que tu voz se escuche fuerte en el viento Con nuestro canto Que se muevan tus cabellos Que el cielo brille en el firmamento Que tu voz se escuche fuerte en el viento Con nuestro canto Que se muevan tus cabellos Que el cielo brille en el firmamento Que tu voz se escuche fuerte en el viento Con nuestro canto Que se muevan tus cabellos Que el cielo brille en el firmamento Que tu voz se escuche fuerte en el viento Con nuestro canto Ese aplauso cariñoso para Miguel Piñera Estamos en el Teatro Teletón Esta es la séptima Teletón